Pley el escándalo sexual en México sumó un nuevo capítulo. Javier Chicharito, Hernández negó la versión de que varios futbolistas de la selección formaran parte de una orjilla con 30 mujeres, y aseguró que la fiesta fue para celebrar su cumpleaños. El delantero mexicano dio detalles de lo ocurrido aquella noche, luego del juego preparatorio frente a Escocia. Negó la presencia de Escorts VIP y dijo que asistieron todos los convocados al Mundial, con excepción de Jesús Corona. La realidad fue que hubo una reunión para celebrar mi cumpleaños, un grado de junio, simplemente nos dieron la noche libre, nos presentamos al día siguiente y se hizo la reunión. Me la organizaron, yo invité a todos los jugadores para que pudieran asistir, todos estuvieron, menos Jesús Corona, el portero, porque tuvo un compromiso personal, se disculpó conmigo y con todo el plantel por no poder asistir. Comenzó su relato chicharito mediante un Facebook Live desde la cuenta oficial de la Tricolor. Más sobre este tema, así de buena estuvo, dos modelos revelaron detalles de la noche de juerga con los jugadores de la selección mexicana y añadió, Estuvimos ahí, una reunión, cenamos, después llegaron muchos invitados y cada jugador se fue a la hora que quiso. Nosotros no tenemos la oportunidad de reunirnos los 23 o 24 todos juntos para pasar un muy buen rato. Frente a las versiones que se desprendieron por un relato anónimo a la revista TV Notas, medio que divulgó la noticia, Chicharito aseguró que lo avergüenza, tener que aclarar esta situación y que lo hace porque, hay gente que se la cree. La mujer defendió el derecho de los jugadores a irse de fiesta, foto, Instagram, jamás hubo escorts. No se pagó por ningún tema similar a eso, es una falta de respeto para todos los invitados que estuvieron, también para los familiares. Duele porque se dice por todo el país esos temas que inventan, pero sabemos que hay cosas en este país que es muy difícil cambiar, aseguró. Aimee Álvarez y Viridiana Blanca revelaron a través de una serie de tweets que publicaron el día después de la fiesta lo bien que se la habían pasado con los leccionados mexicanos. Las mujeres hicieron público lo bien que se la pasaron, foto, especial, sin embargo, y aunque reconoció que saben que no hicieron, nada malo, el delantero de 30 años concluyó, si tuviéramos la oportunidad de volverlo a hacer, no lo haríamos. Como seres humanos ocurrió algo, que cada quien lo interprete como quiera, y estamos enfocados en el mundial. Aimee se define como, vampira natural, foto, Instagram, entre otros inconvenientes internos producidos en la Federación Mexicana de Fútbol y en el plantel que comanda, Juan Carlos Osorio. Esta noticia y las fotos publicadas por la revista TV Notas provocaron que el futbolista Héctor Herrera agujera problemas personales y dejara la concentración para viajar a Portugal, donde se encuentra su familia. En medio del escándalo, México cayó 2 a 0 ante Dinamarca antes de viajar al Mundial de Rusia. El equipo Tri forma parte del grupo F, junto con Alemania, Suecia y Corea del Sur, los dirigidos por Juan Carlos Osorio debutarán ante el equipo Teutón, último campeón del mundo, el domingo 17 en Moscú. Más sobre este tema, en medio del escándalo, México cayó ante Dinamarca antes de viajar a Rusia, EHHHH Escorts, las camisetas que se burlan de la megafiesta de la selección mexicana Orgías, Escorts Trans y otros excesos. Todos los escándalos del Tri en los últimos años Chicharito Escándalo sexual del Tri Javier Hernández Selección de México